Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un nuevo vídeo de Magnaly, tu canal de uñas y más. Me da muchísimo gusto que estés por aquí porque el día de hoy vamos a estar probando algo súper interesante, súper viral de TikTok Shop. Estamos hablando de las famosas extensiones de pestañas que te puedes poner desde casa. Yo tengo esta marca de aquí, es Feinair y pues nos dice que es muy fácil, aquí nos vienen los pasos y vamos a estar haciendo el unboxing del paquetito. Es un kit todo en uno, nos trae lo que es las extensiones. Me encanta que vienen de todos los tamaños, viene de 8, de 10, de 12, de 14 y de 16 milímetros. O sea que aquí tienes para hacerte un buen look de pestañas, de extensiones. Nos viene también esta cajita. En ella viene lo que es el pegamento, como el adherente, el fijador y lo que es el removedor. Viene en dos pasos, el paso número uno que es como el adherente, el paso número dos que es el fijador y ya, es colocártelo. Y nos viene el removedor para cuando tú las quieras quitar. Vamos a ver qué más nos trae esta cajita. Nos trae también la herramienta con la que nos las vamos a estar aplicando, que es como un cepillito y la pinzita. Me encanta que es metálica y aquí también tiene la marca. La siento muy bonita. Hasta ahorita me está gustando mucho este paquetito. Lo siento bastante fancy, bastante atractivo por el precio. Cuesta $20 dólares este modelo que yo escogí. Hay como cuatro modelos. Está como que el Classic 01, Classic 02. Yo escogí este modelo que es el Blom 01. Y hay creo que Blom 02 que son aún más negritas y más llamativas que estas. A mí me gusta mucho utilizar pestañas grandes, entonces por eso escogí este modelo. Y me encanta porque si quieres utilizar las más cortitas, te puedes poner cortitas, te puedes poner medianas o las más largas. Eso es lo que me ha encantado. Sí trae un buen. Y lo otro que nos trae es esta tarjetita. Me encanta porque es una tarjeta como de agradecimiento por haber adquirido el producto. Siento que es un buen gesto ya que no todas las cosas que compramos, por ejemplo, en el super y así pues nos traen algo de gracias por haber comprado. Pues como que no. Entonces me encanta eso. Y nos hablan un poquito como que de su marca. Es así como un tipo librito. Y aquí dice que escanees para visitar los looks que creo que hacen con este tipo de pestañas. Vamos a estarlo visitando a ver qué tal. Me ha encantado. Y te voy a resumir los pasos. Nos dice que el paso número uno es enchinar las pestañas. El enchinador no viene incluido, pero creo yo que todas tenemos un enchinador en casa. Entonces el primer paso es enchinar tus pestañas para obtener un óptimo resultado. El paso número dos es aplicar el bond, o sea, el paso negro, perdón, el tubito negro en el paso uno. Aquí nos dice bond. Que eso quiere decir que es como el adherente. Nos dice que es waterproof y que es de larga duración. Y el paso número tres es utilizar las pestañas que tú hayas elegido. Es aplicarlas. Nos dice, perdón, nos dice en el paso dos que este producto lo debes aplicar respetando un milímetro de distancia entre tu piel y entre tu piel del párpado y en donde lo comienzas a colocar. Entonces es dejando un milímetro de distancia. El paso número tres es aplicarte las pestañitas. Y el paso número cuatro es aplicar el seal, o sea, que es como el fijador seal. Que nos dice que deja las pestañas en un solo lugar sujetas y todo el día. Entonces es un kit todo en uno. Vamos a estarlo probando. Estoy muy emocionada porque siento que esto es algo increíble. Ya no estás gastando en extensiones y es un precio súper accesible. También siento que, pues, es una locura que tú, pues, digas, ay, me quiero poner pestañas, me quiero poner extensiones. Y lo tengas al pie de tu, pues, de tu vida. Lo tengas a la vuelta de la esquina. Solo vas, ah, voy por mi kit. Y ya te pones tus extensiones. La verdad está súper cool. Ojalá que funcione, que duren muchos días. Vamos a estarlas probando. Como primer paso me voy a estar enchinando. Ya aquí ya las tengo más o menos enchinadas. Pero te voy a mostrar, pues, cómo lo hice para hacer todo el procedimiento. Nada más nos enchinamos. Y vamos a estar aplicando el primer paso. Estoy nerviosa. Hice trampa. Ay, ya te hice spoiler. Mira qué de hecho va a quedar. Por eso no te vayas. Tenemos ya que tener, pues, lista nuestra carpetita de pestañas. Yo las que estuve utilizando y las que voy a colocar son del número 12 y del número 16. En las del 12 ocupe 3 y del 16 ocupe 2. Entonces, imagínate para cuántas veces nos va a alcanzar. Entonces, también vamos a ocupar la pinzita. Y vamos a aplicar el paso número 1. Nos viene así tipo rímel. Y es en color negro. Me encanta que el cepillito viene curveado. Porque tiene un mejor control. Entonces, lo vamos a aplicar. Tal cual nos dice la instrucción. Hay que tratar de no salirnos de las pestañitas. Porque, pues, es de color negro y nos va a manchar. Entonces, una vez hecho ese paso, vamos a tomar con la pinzita nuestra primer pestañita del número 12. Aquí está. La voy a tomar de la puntita. Y la voy a empezar a aplicar. Ahí está la primera. Vamos a tomar otra. En realidad es bastante fácil, eh. No es nada complicado esto. Ahora sí que solamente la colocas muy bien. Como si fueras a pegarte una pestaña postiza. Algo así. Solo como que pegarla en la línea donde vas y ya. Ahí está la tercera. Son del 12. Y ahora voy a estar aplicando ya del otro tamaño. De la 16. ¿Viste qué fácil? Son del 12. Son del 12. Son del 13. Ahí quedaron Fíjate Hago eso Y ahora enseguida con la misma Pincita Voy a estar como que presionando Para que agarren Como para que no se quede sobrepuesta Sino que esto como que haga que Se peguen súper bien Esto créeme que no duele No arde No se siente absolutamente nada Entonces eso se agradece Porque una vez me puse Por ahí tengo el video Extensiones también de pelo De 3x3 Igual en mi casa Pero ese tipo de pegamento Arde un poquito en el ojo Y pues este no Para nada No siento Ardor No siento absolutamente Nada de feo Ah O sea me estaba olvidando Para eso tenemos este cepillito En la parte de la colita Para como que Para como que Acomodar todos aquellos Peguitos Porque ahorita se siente como pegajoso Pero recordemos que nos falta aplicar el otro paso Entonces si aquí tú quieres acomodar algo Pues para eso es este cepillito Listo Ahí quedó Y ahora lo siguiente que haremos Es aplicar el paso número 2 Que nos dice Sale Que dice que Bloquea las pestañas en su lugar Por todo el día Y quietas ahí Por todo Quietas ahí Por todo el tiempo En las instrucciones dice que lo apliquemos en la raíz Para asegurar la duración Mira que chistoso aplicador En la puntita viene como un tipo de esponjita Y luego cepillito Entonces a mí el aplicador me hace pensar Que debo pasarlo así En la raíz Pero con el cepillo A abarcar todo lo demás Porque si no pues No traería cepillo Ahí solo dice que en la raíz Pero pues yo me estoy aplicando en todo Y pues también me voy a aplicar por arriba Y ahí queda Me encanta porque Te das cuenta En cuánto tiempo Ya no puse extensiones de pestañas Mira lo bien que se ve Que literal O sea esto queda como extensiones Se ve precioso Mira que bonitas quedaron A mí me han encantado Te las recomiendo al mil por ciento No te confundas hermanita Son la marca Feinair Lash and Beauty Este es el modelo Modelo Blom 01 Mira que divinas quedan A mí me encantaron Te juro que las amé por completo Y yo las conseguí en Tik Tok Shop Pero créeme que esto no es algo falso Algo que me estén pagando En verdad estoy encantada Encantada con el producto Te lo recomiendo ampliamente Corre a comprarlo Porque yo creo que se va súper agotar Entonces muchas gracias por ver Y por haberte quedado hasta el final Si tú eres nuevo por aquí Te invito cordialmente A que tú te suscribas A este bonito canal Aquí vas a poder encontrar Temas de uñas De maquillaje Reciñas de productos Como lo es este video Y más Por eso se llama Uñas y más Aquí vas a encontrar de todo No te vas a aburrir Eso te lo garantizo Muchas gracias por ver Suscríbete Y activa la campanita Para que no te pierdas Ninguno de mis videos Gracias Y sin nada más que decir Pues yo te estaré viendo En un próximo video ¡Gracias!